Sin fecha aún para la sesión de investidura, el PSOE registraba esta semana una petición para la convocatoria de la Junta de Portavoces. No ha habido respuesta a esa petición, pero el presidente de las Cortes asegura que el acuerdo se producirá en breve. Trasladaría tranquilidad. Sé que van avanzando en cerrar su negociación del equipo de gobierno y en breves días entiendo que estará solventado. La negociación se centra en el programa de gobierno porque las consejerías ya están repartidas. Vox dirigirá Agricultura, Industria y Empleo y Cultura. Esta semana anunciaba a los que serán sus tres consejeros, Gerardo Dueñas, Mariano Vega Anzones y Gonzalo Santonja. El Consejo Consultivo ha aprobado esta semana su memoria anual. Lo ha hecho en una reunión pública tal y como se hacía antes de la pandemia. Esta institución ha resuelto el año pasado 200 recursos y 550 dictámenes. Acto que su presidente aprovechaba para reivindicar la utilidad de este órgano consultivo. Y esta semana se cumplían tres años de la gran manifestación en Madrid de la España vaciada, un movimiento que a partir de este 2022 ha decidido entrar en la actividad política. Entrevistamos al portavoz de Soria Ya, agrupación de electores con presencia en el Parlamento de la Comunidad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vox estará al frente de las consejerías de Agricultura, Industria y Empleo y Cultura. Así se confirmaba esta semana cuando la formación de Juan García Gallardo anunciaba a las tres personas elegidas para liderar estas carteras. Ninguno de ellos son procuradores electos en las Cortes, pero sí ostentan perfiles con formación técnica y con experiencia en la administración. Gerardo Dueñas es de Palencia, tiene 54 años, es ingeniero agrónomo y técnico en explotaciones agropecuarias. Además posee un máster en gestión medioambiental. Encabezará la Consejería de Agricultura en sustitución de Jesús Julio Carnero. Esta cartera era una de las grandes peticiones de Vox y también una de las grandes dudas sobre qué partido la dirigiría. Gerardo Dueñas cuenta con una trayectoria profesional que ha estado ligada a organizaciones agrícolas y ganaderas. Fue director gerente de Asaja en Castilla y León, organización en la que también ocupó otros cargos. También fue director general de una sociedad cooperativa y en los últimos años ha estado en el puesto de director regional de Fertinagro. Mariano Vega Anzones es natural de Valladolid y tiene 57 años. Es licenciado en Geografía e Historia con formación en Sociedad y Economía. Es el único de los tres con un puesto en el partido. Durante los últimos meses ha sido coordinador de Vox en la ciudad de Valladolid. Liderará la Consejería de Industria y Empleo. Cuenta con una amplia trayectoria en la Junta en diferentes puestos en las consejerías de Educación, Familia y Empleo e Industria. Fue secretario técnico del ECIL y técnico asesor del Delegado Territorial de Valladolid. Además, también fue secretario del Consejo Económico y Social y coordinador de esta consejería al inicio de la legislatura pasada. Gonzalo Santonja es de Béjar, tiene 69 años y es catedrático por la Universidad Complutense, misma institución que este año le nombraba profesor emérito. Dirigió el Instituto Castellano y Leones de la Lengua durante casi dos décadas. Ahora ha sido elegido para enfrentarse al reto de ser el nuevo consejero de Cultura. Santonja creó y dirigió el ILCIL, un centro de altos estudios sobre lenguas romances y los orígenes del castellano. Pertenece a la Academia Norteamericana de la Lengua Española, a la Academia Argentina de Letras y a la Academia Filipina de la Lengua Española. Además, ha publicado más de 30 libros de ensayo y se muestra cercano al mundo de la tauromaquia, sobre el que ha creado cinco obras sobre el toreo y sus orígenes. Tras conocerse estos nombres, una de las primeras reacciones llegaba desde los sindicatos UGT y Comisiones Obreras. A los dos no les preocupa tanto que Mariano Vega Anzones vaya a ser consejero de Industria y Empleo, pero sí que esta consejería esté en manos de Vox. Sus presagios, dicen, no son buenos, mientras la patronal prefiere ser cauta. Nosotros lo tenemos que juzgar por los hechos y por el trabajo que se vaya realizando día a día. Hasta entonces no podemos decir nada. El problema, y así se lo hemos transmitido, es las políticas a aplicar. Si las políticas a aplicar son las que ha dicho Vox. Tiene una guerra abierta con nosotros, nos declaran enemigos de España y por lo tanto las posibilidades de avanzar, de negociar, son casi ninguna. El mundo del campo en principio no ha reaccionado mal tras conocer que Gerardo Dueñas será el consejero de Agricultura. Su experiencia en el ámbito agrario es bien recibida. Ha estado gestionando una organización agraria, unas cooperativas también del sector, que es ingeniero agrónomo, con lo cual conoce perfectamente las debilidades y lo que se debe hacer. Ahora pues hay que ponerse rápidamente a trabajar y sobre todo lo que tiene que hacer es mucho escuchar al sector agrario, a las organizaciones agrarias, tener un buen diálogo. Sin fecha para la sesión de investidura. Se espera que pueda ser la semana que viene, pero PP y Vox continúan herméticos y con un secretismo absoluto en torno a las negociaciones. Por su parte, el Partido Socialista, con el reglamento en mano, exigía la convocatoria de la Junta de Portavoces. No habrá fecha hasta que el acuerdo esté cerrado. No voy a cometer el error que cometí en su momento de dar un plazo. Pero el presidente de las Cortes apunta a un breve plazo. Van avanzando en cerrar su negociación del equipo de gobierno y en breves días entiendo que estará solventado. A lo que no ha respondido la presidencia es a la petición del PSOE, que el martes registraba la solicitud de convocatoria de la Junta de Portavoces. Exigimos al Partido Popular y a Vox que convoquen la Junta de Portavoces para poder debatir y presentar en el Parlamento medidas para afrontar esta crisis. La situación incomoda a los grupos, también al Partido Popular. Lo importante es que cuanto antes se produzca la investidura. No creo que hay ninguna necesidad de demorarlo más. El Ejecutivo en funciones no entra en valoraciones, pero sí dice que el candidato está preparado y que agilizará los plazos en cuanto sea la investidura. El presidente está preparado, que tiene intención en cuanto tome posesión de comunicar los nombres ese mismo día de toma de posesión de la nueva responsabilidad del nuevo gobierno. Mañuco quiere aprobar un plan de respuesta a la situación económica. Un plan presentaba el portavoz del PSOE este viernes por valor de 357 millones de euros. Podemos y Ciudadanos, por su parte, registraban el cómo va a funcionar el grupo mixto y cuestionaban el retraso en la investidura. Es absolutamente deleznable, es pochornoso, es una vergüenza que Castilla y León a día de hoy esté secuestrada por el juego de poder. No hay un plan de ayudas a los sectores más afectados, no hay un plan de ayudas a la gente que está pasando mal. Entre los asuntos pendientes está la asignación de la que van a disponer los grupos parlamentarios. Si se rebaja, acudirán al Constitucional. Sí se convocaba a la Mesa de las Cortes al inicio de semana, pero para un único punto del orden del día. El relevo del secretario general y letrado mayor de las Cortes. Marcos Herrero sustituye así a Carlos Ortega, que estuvo en este puesto durante dos legislaturas. El nuevo letrado mayor formaba parte del equipo de letrados de la Cámara desde 2019. Hace tres años ocurría esto. El 31 de marzo de 2019, la España vaciada salía a la calle para reivindicar que sus problemas estén también en la agenda política. Ese logro y estar en la agenda mediática ya lo han conseguido, pero aseguran que las respuestas siguen siendo muy lentas. Esta semana en el Senado se presentaba un estudio sobre los avances logrados y los jóvenes volvían a reivindicar medidas para las zonas despobladas. El secretario de Estado para el reto demográfico cree que una de las claves de futuro pasa por la innovación desde los propios territorios. Los territorios tienen que ser, tienen que dejar de ser, déjenme que lo diga con toda la franqueza y honestidad, tienen que dejar de ser territorios granero para ser realmente territorios de oportunidad. Propusimos convertir la región más grande de Europa en un polo logístico, también en un núcleo de la industria biotecnológica, en un gran generador de energía. Queremos una solución rural para los problemas rurales, no una solución urbana para los problemas rurales. Esa manifestación fue la culminación del trabajo realizado por unas 160 asociaciones que en ese momento lograron más visibilidad. Algunas de ellas ya llevaban trabajando unas dos décadas. Es el caso de Soria Ya, que además este año ha conseguido representación en el Parlamento Autonómico y por ello hoy queremos tener con nosotros a su portavoz, Ángel Ceña. Bienvenido a nuestras Cortes. Muchas gracias. Buenos días. ¿Esa movilización fue a nivel nacional? ¿Se ha conseguido algo desde entonces? Bueno, lo primero que se ha conseguido en esa manifestación fue poner encima de la mesa un problema, ponerlo en la agenda de todos los partidos políticos e incluso en la conciencia de los ciudadanos. Hay que recordar que en Castilla y León el primer problema que perciben los ciudadanos es el de la despoblación, con lo cual se consiguió mucho y yo creo que al estar en la agenda pues a futuro se conseguirán cosas y nosotros que hemos obtenido representación parlamentaria pues intentamos ser unos agentes de esa consecución de objetivos. Si precisamente sobre eso le quería preguntar, 2019 fue un año clave por esta manifestación pero 2022 también lo está siendo porque la España vaciada ha decidido entrar en la actividad política. De hecho, Soria ya ha conseguido una entrada muy relevante en las Cortes con tres de los cinco procuradores de la provincia de Soria y el respaldo de más del 42% de esa provincia. ¿Esperaban estos resultados? Bueno, pues esperábamos unos buenos resultados, esperábamos quizás ser la fuerza política más votada en nuestra circunscripción, en la provincia de Soria, pero bueno, pues no con tanta fuerza, aunque también entendemos que esta entrada con esta fuerza, este 43% de votos de la circunscripción pues se debe a un hartazgo de la situación, a una toma de conciencia del problema del abandono institucional y de la despoblación. Entonces, y pensamos que quizá si hubiera habido más tiempo, si esta convocatoria electoral no hubiera sido tan precipitada, otros partidos, plataformas de la España vaciada en otras provincias como las que se presentaron, pudieran haber conseguido representación parlamentaria. Quizá no les dio tiempo a estar preparados totalmente para una convocatoria electoral. ¿Eso significa que esta reivindicación de la España vaciada está más viva que nunca? Yo creo que sí, está viva totalmente porque el problema está ahí. Los ciudadanos lo perciben, bueno, y los ciudadanos del mundo rural y de las pequeñas ciudades también lo perciben. La despoblación es un hecho, no solo ya sucede en el mundo rural, sino que sucede también en las ciudades. Entonces, la inmigración, hay que hacer frente a esta inmigración. Me hace a mí mucha gracia lo preocupados que parecen estar ahora los socios de gobierno o futuros socios de gobierno PP y Vox por el problema de la inmigración, inmigración controlada, que le llaman, cuando esta tierra es una tierra en que el principal problema es la inmigración, es retener a la gente o atraerla. Entonces, me parece que se debería trabajar en otro sentido. Sí, el medio rural abarca el 90% del territorio, pero en él apenas vive el 20% de la población. ¿Qué es lo que hace falta en estas zonas? ¿Más infraestructuras, más servicios? Pues yo creo que es un conjunto de todo. Nosotros pensamos que tiene que ser un plan integral, donde han triunfado las políticas contra la despoblación, como en las islas del norte de Escocia o en las tierras altas de Escocia o incluso en el norte de Noruega o de Suecia, pues ha triunfado con un plan conjunto. Un plan de atracción de industria, de beneficios fiscales, pero también un plan de vivienda, un plan de infraestructuras, de conectividad, de prestación de servicios dignos, sobre todo los sanitarios. Al final, los servicios sanitarios en el mundo rural se están prestando, en Castilla y León y en Soria en concreto, de forma muy deficiente. Y eso indica que al final la gente se va, porque estamos viendo un fenómeno que se produce muy frecuentemente, que es cuando los ciudadanos ya alcanzan una edad en la ancianidad, que deciden irse a la ciudad porque en el pueblo se pueden quedar solos, te puede pasar cualquier cosa. Bueno, eso en definitiva es porque los servicios no se prestan adecuadamente. Sí, precisamente en la manifestación de este año, por ese tercer aniversario, se pide un plan de retorno de los jóvenes. Soria ya va a estar en Madrid, de forma presente en esa manifestación. No sé si nos podría dar algún detalle de qué tendría que incluir ese plan para que retornaran los jóvenes. Bueno, pues tendría que incluir un poco todo lo que hemos dicho. Un plan de servicios, un plan de ocio, porque los jóvenes necesitan también ocio. Me llamó la atención durante la campaña electoral en un pueblo de aquí de Soria, en Vinuesa, que no es de los pequeños, es de 1.600, 2.000 habitantes aproximadamente. Y una chica de 18 años nos decía, sí, está muy bien que haya transporte para ir al colegio, que haya transporte para ir al médico, pero es que también debería haber transporte para ir al ocio. Porque si yo quiero irme al cine una tarde de sábado, algo tan sencillo, tiene que llevarme mi padre y hacerse 70 o 80 kilómetros. Pues no parece razonable, tiene que haber unas soluciones integrales para todo, para el ocio, para la salud, para la educación y, por supuesto, conectividad. Hoy por hoy la conectividad en los núcleos rurales es esencial. Si es tan importante como en los años 50 era la luz eléctrica o el agua corriente. Al final, si no existe todo este conjunto de servicios, la gente se va a ir de los pueblos, no va a venir. Y para atraer a los jóvenes tienen que existir esas posibilidades. Sobre su entrada en las Cortes de Castilla y León, habíamos hablado ya de esos tres procuradores. Podrían haber sido decisivos para la formación de gobierno, pero finalmente no lo han sido. Y eso implica que este gobierno de coalición que se está formando entre PP y Vox podría no escuchar todas sus propuestas. Temen que sea así. Bueno, espero que no. Yo tengo confianza en que el Partido Popular se ha manifestado en múltiples y reiteradas ocasiones a favor de este mundo rural, a favor de llevar a cabo acciones como las que llevamos en nuestro programa. Y yo creo que serán una parte activa del diálogo para poner en marcha estos proyectos. En cuanto a lo que pueda resultar de un partido desconocido en tareas de gobierno como Vox, pues bueno, vamos a ser optimistas, vamos a dejar que empiecen. Hay varias circunstancias que son contradictorias porque durante la campaña se han manifestado muy contrarias a las demandas de la España vaciada a favor de luchar contra la despoblación. Y sin embargo, justo terminó la noche electoral y al día siguiente hicieron manifestaciones de estar a favor de la España vaciada y de adoptar las medidas que llevábamos en la agenda. Bueno, pues vamos a esperar a que... ¿en qué termina en realidad? Hay que tener en cuenta que si las consejerías se configuran como estaban en la legislatura pasada, Vox va a gestionar la Consejería de Agricultura, Ganadería y Mundo Rural o Desarrollo Rural. Bueno, pues es una consejería muy importante en este aspecto y esperamos que la lleven con responsabilidad y que afronten el problema. Sí, después le preguntaré por esas consejerías, pero si le parece, antes le quería hablar de otro de los temas, otra de las reivindicaciones que hacen, una fiscalidad diferenciada. Europa ya la aprobó, pero de momento no se ha puesto en marcha. ¿Esperan que esto arranque lo antes posible? Bueno, el término fiscalidad diferenciada es quizá el que más entiende la ciudadanía, pero realmente se llaman ayudas al funcionamiento de las empresas, que se permite que sean... La Unión Europea permite que los Estados miembros otorguen en Soria, Cuenca y Teruel por sus circunstancias de escasa demografía grave, circunstancias demográficas, que es en este caso tener una población inferior al 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, pues lo permite que pueden ascender hasta el 20% del coste laboral de la empresa. Bien, se pueden aplicar desde el 1 de diciembre, estamos ya cerca del 31 de marzo y llevamos tres meses esperando. No sabemos muy bien qué, nosotros queremos que se apliquen, pedimos que se apliquen, lo hemos demandado en la calle, lo hemos demandado en las instituciones y esperamos que llegue por fin. No sabemos muy bien a qué está esperando el gobierno de la nación para dar este paso, que es muy importante para estas zonas. Si la presidencia de las Cortes al final ha recaído en manos de Vox, una opción que ustedes no querían. ¿Qué tal fue esa primera reunión con el nuevo presidente? ¿Qué sensaciones tuvo? Bueno, pues muy cordial, se manifestó dispuesto a entenderse y a una actitud muy dialegante con todos los grupos parlamentarios, lo cual pues es de aplaudir y fue una reunión muy cordial, no puedo decir otra cosa, pero allí no se habló nada de programa ni de ideología, entonces en el trato personal pues muy amable. ¿Cree que el presidente de las Cortes está siendo cómplice de este retraso que se está produciendo para convocar la sesión de investidura? Bueno, pues quizá. En todo caso el presidente de las Cortes hizo las funciones que tenía asignadas según el reglamento de las Cortes para estos primeros pasos de la legislatura, que fue reunirse con todos los grupos políticos que tenían representación parlamentaria, se reunió, después designó un candidato a la presidencia de la Junta, que lo hizo el día 23 en el boletín oficial de las Cortes, bueno ahora ha ido un plazo de dos meses, estamos dentro de los plazos, quizá los ciudadanos lo que le pueden demandar al presidente de las Cortes y a los socios de este previsible futuro gobierno es que tengan más en cuenta sus problemas y que agilicen los plazos, pero vamos, están en plazo, lo que reclamamos es que ya llevamos 100 días sin gobierno, llevamos 100 días sin presupuesto, por favor, pónganse a trabajar y trabajen por los ciudadanos. Parece ser que lo único que les preocupa son repartir sillones y puestos y cuotas de poder, yo creo que lo que debería preocuparles a los políticos es la situación y los problemas de los ciudadanos, que son muchos en Castilla y León. Si ustedes ya han registrado aquí en las Cortes el nuevo grupo Unión del Pueblo León es Soria ya para tener algunos beneficios como por ejemplo más participación en los plenos o en las comisiones, pero en la práctica ¿cómo se van a organizar? ¿Van a tener reuniones de forma periódica? Bueno, no, es un grupo parlamentario que se ha constituido de forma táctica para tener más presencia en comisiones, para tener más presencia en los plenos, para más participación en las preguntas, simplemente porque un grupo mixto de nueve integrantes pues quizá condicionaría un poco esta actividad parlamentaria y entonces para eso hemos constituido el grupo parlamentario, nos vamos a dividir las cosas al 50% como es lógico porque cada uno aportamos tres procuradores y yo creo que la relación va a ser buena, cada uno defenderemos nuestra postura, ellos defenderán su postura más quizá autonomista a favor de la autonomía del Reino de León. Y nosotros pues los problemas de Soria y en general de la España vaciada y de la despoblación que es para lo que venimos a estas cortes. Sí, ya para finalizar me gustaría que me pudiera hacer una breve valoración sobre los consejeros que se han anunciado esta semana, los consejeros de Vox, que van a estar al frente de dos consejerías por ejemplo importantes para el medio rural como son Agricultura e Empleo e Industria y también le quería preguntar si me puede hacer una valoración de cuánto cree que va a durar esta legislatura, si va a ser estable. Bueno, pues en cuanto a los consejeros de Vox he de decir que no conozco más de lo que pueda conocer cualquier ciudadano, no los conozco ni personalmente ni por referencias, así que pues no puedo aportarle mucho. En cuanto a la duración de la legislatura, pues yo confío en que sea de cuatro años, por favor que no haya una repetición electoral en breve porque no queremos hacer otra campaña electoral y pensamos que sería una tomadura de pelo para los ciudadanos que ya han acudido a las urnas, han votado y lo que quieren es que sus representantes se pongan de acuerdo. Muy bien, pues Ángel Ceña, portavoz de Soria, ya muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros. En el Consejo Económico y Social se ha celebrado esta semana una conferencia sobre economía circular organizada por el Sindicato Comisiones Obreras, un concepto económico relacionado con la sostenibilidad cuyo objetivo es que los productos duren el mayor tiempo posible y reducir al mínimo los residuos. De alguna forma los objetivos de desarrollo sostenible que impulsan la economía circular nos obligan también a todos y a las organizaciones sindicales evidentemente también para contribuir a ese cambio de modelo. La economía circular, por tanto, ya no es una opción, sino que es una obligación estudiar, reflexionar e implantarla. El Consejo Consultivo y Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales ha resuelto el año pasado 200 recursos y 550 dictámenes, un trabajo que se ha plasmado en la memoria anual que se ha aprobado esta misma semana. En el acto ha estado presente el presidente de las Cortes y ante él el presidente del Consejo Consultivo reivindicaba la importancia de estas instituciones propias para el buen funcionamiento de la comunidad. Como en tiempos de antes de la pandemia, el Consejo Consultivo aprobaba su memoria anual en un acto público con presencia de las otras tres instituciones propias de la comunidad y con el presidente de las Cortes encabezando el acto. Eso significa que la pandemia nos está dejando un poquito más tranquilos. Este año hemos resuelto 200 recursos en el Tribunal Administrativo de Contratación Pública y hemos solventado 550 dictámenes sobre las materias más comunes. La mayoría de esos dictámenes, 376, han versado sobre responsabilidad patrimonial en aspectos como perjuicios ocasionados por el mobiliario urbano, en el ámbito sanitario o por el mal estado de la calzada. Además, el presidente del Consejo Consultivo aprovechó para lanzar esta reivindicación. Ponemos de manifiesto, y quiero poner de manifiesto ahora, es la necesidad de este tipo de órganos, de este tipo de instituciones, yo creo que son una prolongación del Estado de Derecho en la comunidad autónoma y es un día de fiesta, al fin y al cabo, de alegría, porque podemos estar reunidos en unos términos más o menos razonables. Una afirmación ante el nuevo presidente de las Cortes, que a su vez es procurador de Vox, formación que podría poner en cuestión estas instituciones propias. Lo que nos trae aquí es ver el trabajo del Consejo Consultivo, su memoria de su actividad, y bueno, pues es lo verdaderamente importante en la jornada de hoy, en el día de hoy. Además, los recursos resueltos por el Tribunal Administrativo trataron en su mayoría sobre dos tipos de contratos, de servicios y de suministros. Hasta aquí la actualidad política de esta semana. Les esperamos la próxima con todos los detalles de lo que sucede en el Parlamento de Castilla y León. ¡Suscríbete al canal!